Música 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 ¿Qué onda perros? Yo soy Chincho Y pues el gordo no ha llegado Gordo te pasas de jamón porque sales tan tarde Déjenme acusarlo con ustedes El gordo ayer se fue de peda, él estaba en el DF y yo estaba en Veracruz Y el gordo decidió irse de peda y como estaba crudo se le hizo tarde y no ha llegado al track Yo llevo como una hora pues Hay unas buenas naves, hay unas buenas personas que ustedes también sé que les gustan del mundo de los coches Pero pues vamos a ver que pedo, les voy a poner ahorita así unas tomillas así bien perronas chingonas Bueno perros hoy nos trajimos el Lotus y el GTR como siempre ese no pude faltar Es el coche icono de la marca TRX porque somos la marca mas perra, los mas perros, los mas cabrones Y pues esta muy chulo el Lotus, ya lo metí a PICTO una vez y es como un Gokard Estamos aquí con el buen MR11, miren aquí está la opinión fija sobre el coche ¿Son iguales o no? No, no son iguales porque para empezar es un GT Pero son Nissanes Bueno es como el Z con asteroides Con muchos asteroides El tuyo me gusta mucho eh A ver si nos echamos ahí una sesión de drifting ¿Le das al drift? Ya me gustó este pedo ¿Ya te gustó este pedo? Sí güey, ¿viste la que acaba de pasar allá? ¿Qué pasó? ¿Cuál ZR1? No Se pegó feo ¿El ZR1 o el amarillo? El ZR1 Estuve a punto de llorar güey Madre Madre, se dio una madre Bueno feo, yo digo que vayamos a ver el chisme, no sé que opinan Pues vamos güey Pues ya digo para no perdernoslo Esperemos que todos estén bien amigos No pueden estar de este lado por favor No pueden estar de este lado por favor No pueden estar de este lado por favor Que mal pedo Se hizo cacho un carrazo Según yo todos están bien Que bueno que todos están bien de verdad Que mal pedo amigos De verdad que mal pedo Que lo importante es que están bien Creo que llegaste a ver No, 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 no vi, no escuché Pero, o sea al parecer están bien O sea porque los vi ahorita todos ahí ¿Cómo fue este? No, verdad Se ve que le dieron con muchas huevos Mucho, mucho más tarde Sí, ya llegó, ya llegó Fue toda una travesía Ya les dije que por borracho llegaste tarde No es cierto No fue por borracho La anda fue por pendejo Porque me pude haber ido con Jesus y con Peña Y no se me ocurrió hasta que Jesús me dijo Oye, ¿qué haces en camión? ¿Por qué no te viniste conmigo? Y yo no Pero pues ya estoy aquí Y voy a compensarles con mucho blogueo Con un nuevo cortecito de pelo Miren, a Mozoc que siempre me dan mi madre Cuando tengo el pelo largo Hoy no a Mozoc Hoy no Pues bueno, ya les enseñé que venimos en el Otus Y en el GTR hay unas naves ototototas Ya vieron que el Corvette se rompió La neta, qué mal pedo Lo bueno es que según yo no hubo heridos graves El único herido grave fue el Corvette O sea, salieron bolsas de aire y todo O sea, estuvo gacho Güey, trompeó así Uuu, sacate contra el mundo De reversa Se le hundió Güey, está hecho pedazos Ahorita te enseño la foto Peña, pon una foto del Corvette aquí Va, va, va Quiero ver eso Bueno, perros Pues estamos aquí porque nos falta un casco Para que se suban todas las personas Mande Está aquí Manuel El gordo Este güey Jesus Meme Y Hola 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 Hola, tú eres este Facebookero Así es Así es Bueno, aquí está Whatsopa Estamos con Manuel Y el gordo Aquí les dejamos sus redes Para que lo sigan Perros, tengo el presentimiento No he visto lo que ya grabó Chencho Pero de que Habló mucho de Ay, ay, qué haces aquí amigo Hola, qué tal Ese güey no nos necesita Supercar de Veracruz Chop Trujillo La última foto no Miren, más que por cualquier otra cosa Yo lo conozco Porque es el güey que sube memes Más irreverentes y controversiales De todo Facebook Ya es así de Supercars Veracruz Supercars Veracruz Ahorita nos estamos viendo Bueno, perros Venimos con el buen MR11 Vamos a darle Nunca se ha subido un GTR Entonces vamos a perder su virginidad Y menos en algo que me guste tanto amigos Me gustan los GTR Y me gusta más Por el estilo que trae ¿Qué opinas de los detallitos interiores? Muy bonitos güey Me agrada, me agrada el detalle del interior Me imagino que ya en tu canal ya lo habían visto Sí Pero sí, la verdad está muy bonito No sé amigos, no tengo palabras Ustedes saben, mucha gente que me sigue sabe Cómo me encantan los coches japoneses El GTR es como Como el Soy fanático de los JDM ¿También? Fanático Ya nos entendimos güey Ya nos entendimos Soy fanático de los Este coche Desde que O sea, desde que salió Rápidos y Furiosos Yo he sido fanático del GTR Del Skyline Skyline Del R34 Mi sueño Chulada amigos Pues bueno Ya estamos a bordo del coche Vamos a darle Y se va a poner interesante amigos Pero creo que nos sacaron bandera roja Oh, valiendo madre ¿Habrá algún accidente otra vez? Esperemos que no Esperemos que no Porque si no lo han visto en el video Un accidente de un ZR1 Bastante duro Pero pues Cosas que pasan amigos Vamos a darle Unos momentos después Pues ahora sí amigos Ya se armó el pedo Ya liberaron la categoría Ahora sí Todo el mundo puede Ya todo el mundo puede Entrar a este pedo ¡Aaah! ¡Madre güey! ¿Cómo se controlan las curvas güey? Está perro porque es muy pesado Eso sí Muy buen punto Pero por ejemplo En Challenger para curvas En Mustang para curvas No les va muy bien ¡No! Son una mierda En curvas Güey O sea Si lo quieres traer de cola Pues sí Sí son buenos Pero así como Para sacar Si está perro Me imagino Y pues bueno amigos Ya le vamos dando ¡Aaah! ¡Ese! ¡Suscríbete! 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 Me esperaba que se sintiera un coche mucho más pesado Se siente bien, ¿no? Se siente bien, se agarra muy lindo en las curvas El coche responde perfecto El agarre de la tracción integral también es muy bueno Pues bueno amigos, ya le dimos unos 10 minutos, 5 minutos Muy interesante, mucho calor Y una experiencia muy agradable amigos Dinos que opinas, que se siente subirte un GTR en una pista En su casa, donde debe estar Godzilla Exacto, en su hábitat natural wey, muy chingón ¿Qué pedo, qué pedo, qué pedo, cómo les fue? Todo chido, todo chido ¿Qué tal el GTR? El GTR, la verdad, si agarras o se olviden las curvas wey Si agarra bien wey Muy chingón que se agarra Bueno, el temor, pues qué chido wey, la neta qué chido que te subiste wey Gracias, igualmente wey, la neta un placer para mí Pues wey, a ver cuando ya, que queda aquí en cámara wey ¿Y cuándo es la colaboración? Cuando gusten Cuando gusten Estamos armándola de una vez Ya, ya, ya Ya nos pusimos de acuerdo y todo Ah, o sea ya Mira algo perro, carnales Va, que va Perro, una chelita de ley para curarla Para que se la cure por huevón ¿Cuál huevón? O sea, me fui a la tonta y media de una boda O sea, neta, por ustedes, por el canal Dije wey, no puedo estar tan madreado Y aún así, le conté a Chencho Que llegué, me quité el traje Y me quedé dormido en boxers en la sala así Me levanté cuatro y media de la mañana Todo lampareado así ¿Qué pasó? Y ya, me fui a mi cuarto y ya me quité Pero pues aquí estoy Está chido Quiero, ¿qué pedo? Yo digo que tú y yo Elijamos tú dos coches Y tú dos coches Me late, me late la dinámica Va, perfecto Vamos, vamos, vamos Vamos a darle ¿Qué pedo perro? Pues a ver, yo elegí naturalmente Es el coche más obvio De los que tienen que calificar El performance azul Sí, es que no hay Ese estaba así Era como, si no lo elegía yo Lo elegía él Y si no, lo elegían ustedes Y si no Algo así iba a pasar Vamos a ver, ¿no? Vamos a ver, ¿no? Vamos a ver Perros nomás Qué chulo Porsche Está precioso el color ¿No entienden qué color? Es igual el del R7 Es como un grisnardo de su targa Pero está precioso Me encanta ese color Y los rines, guau Orale Qué perro rines Un 9-11 targa Está precioso No sé si se acuerdan Que en el canal Teníamos un 9-11 targa 4S Este no sé Targa 4S Sí, targa 4S En general no me gustaba mucho Porque sentía que se veía Muy de señor La configuración Que nosotros teníamos Pero esta combinación Está espectacular Me encantó Yo no sé Pero ese 370 me llamó Creo que es la versión Nismo Entonces Por eso está tan bonito Pero el color Como chocoretta Está chido No me encanta La neta Pero el Dime que no parece chocoretta Sí, parece chocoretta Y es que odio las chocoretas Me cagan las chocoretas Sí, el chocolate y la menta Nunca Es una combinación Que no sé por qué A la gente le gustaba Pero está chido Tiene algo Sí, está chido Está bonito Tiene algo Creo que le pusieron Las facias del Nismo No estoy seguro Si sea el Nismo Pero se ve cool Se ve chido Sí Bueno Yo elegí una opción Un poco distinta Estoy seguro que es Replica Porque si no fuera Replica No estaría aquí Estaría probablemente En un museo Pero aún así Yo lo elijo Porque me encanta el Cobra Me fascina Está increíble Está increíble Igual lo mismo Si no lo elegías tú Lo elegía yo Sí Está muy 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 chido Sí, está muy muy chido Y la neta es que es un carro Sí lo traería Está muy chulo Se ve incómodo Como su madre Pero está Está de hueco O sea, pero aunque sea Replica O sea, neta Se veía tener O sea, güey Sí, sí, es Replica Muy chingón Muy chingón Muy chingón Muy chingón Mírenlos, mírenlos Mírenlos, mírenlos Mírenlos, mírenlos A huevo O sea, en persona Se ve más verga que en fotos Felicidades Y le metieron me, güey Las paletas de cambio Sí, de callitas Se la saben, se la saben Sí, güey Sí, güey ¿Están pintadas, no? ¿O borradas? No, borradas también Mi único pintado es el montador Está verga Sí, sí, le hicieron chido Sí, güey Sí, güey Sí, sí, sí A la orden, amigo Gracias Sí, gracias ¿El trabajo? No, güey Ah, bien, güey Sí, güey Sí, güey Eso es lo más que haces Bien, güey Estamos subiendo Bien, güey Felicidades, camaradas Gracias, güey Gracias ¿Quién fuera ustedes? Jajaja Qué chido Qué chido Pero, huevo Gracias Perros Esto fue todo por el video de hoy Ojalá que lo hayan disfrutado Tanto como nosotros Fue aquí con nuestros amigos Qué bueno que no hubo mala leche Con el problema del coche Nada que ver ¿Ya ven? No tienen por qué ser tan tóxicos La verdad es que lo que no se vio Es que sí se agarraron A golpes Sí, pero de cazoreros Fue como madrazo, madrazo Y pues ya, ya Ya, chido Yo pasaba a ser un round Sí, obvio Y esto era la chica de X La chica de X Bueno, perros Muchas gracias No olviden darle like Suscribirse Denle la campanita Comentennos si quisieran ver más Con quién Con quién les gustaría ver más O qué les gustaría ver con cada uno de ellos Estaría chido armar unos sketches Una dinámica sacar Suena cool Nos vemos para la siguiente, perros Bye Woo